Escucha mis cantares Y que cante mi alma Las que he venido a darte Con mi triste canción Pa' pedirte que me ames Que ya perdí la calma Que ya siento quererte Con todo el corazón Al salir de mi casa Me pregunto mi madre ¿Qué sientes en el alma Allá en tu corazón? Yo me encontraba triste No llegué a contestarle Tenía ganas de ver A mi dulce adoración Por el camino Yo oía cantar los pajarillos Ellos también sentían Lo que sentía yo Y al escuchar sus cantos Así nos conocimos Así pensé cantarle A la dueña de mi amor Ahí la va compa Javier Pa' que se acuerde viejo Duerme tranquilamente Tranquiliza tu sueño Pero lleva presente Las quejas de mi amor Porque precisamente Yo quiero ser tu dueño Y no quiero mirarte Al lado de otro amor Ya voy a retirarme Porque no puedo verte Tú puedes mirarme Para decirte adiós Cuando me encuentre ausente No vayas a olvidarme Ni vayas a apagarme Con una cruel traición No vayas a olvidarme No vayas a olvidarme Con una cruel traición No vayas a olvidarme No vayas a olvidarme Gracias por ver el video.